Las Catrinas son una representación simbólica del Día de Muertos y forman parte de la cultura popular en México. Son figuras femeninas, elegantes y refinadas que satirizan la muerte, originadas por el artista José Guadalupe Posada, un grabador y caricaturista mexicano en el siglo XIX, quien es considerado uno de los artistas más influyentes del arte popular mexicano. Posada comenzó su carrera como grabador y litógrafo, creando imágenes para periódicos y revistas. Sin embargo, su obra más famosa son Las Calaveras, dibujos satíricos que representan cráneos humanos con diferentes disfraces y situaciones. Entre sus obras más destacadas se encuentra La Calavera Catrina, un personaje que satirizaba la sociedad mexicana de la época, con su sombrero de copa y vestido elegante donde representa la muerte con refinamiento y elegancia. Para Posada, la Catrina representa la igualdad ante la muerte, ya que tanto ricos como pobres todos somos iguales ante ella. Representa la crítica social y política, satirizando la hipocresía y vanidad de la sociedad mexicana en la época. También simbolizaba la celebración de la vida y la aceptación de la muerte como parte natural del ciclo vital. En el contexto del Día de Muertos, las Catrinas se utilizan como decoraciones y símbolos para honrar a los seres queridos que han fallecido. Recordando su legado y la conexión con la vida más allá de la muerte. Además de que es un personaje icónico que nos muestra la riqueza cultural de México, su simbolismo e influencia han perdurado en el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la identidad mexicana. Gracias por sus jueces y en primera instancia vamos a presentar a la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, científica y profesora universitaria. Muchas gracias. También tenemos al licenciado especialista Iván Tomás Mieto Román, secretario particular de rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro también. Muchas gracias. Y el licenciado Héctor Ortiz, expresidente de la Comisión de Salud de Parmex. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su apoyo. Qué gran trabajo, qué gran creatividad. De verdad que muy bonita actividad. Así que déjense un aplauso a todos, por favor. Bueno, este tercer lugar se llama Arlet y es el número 11. Muchas felicidades a María José, el número 30. Todos, gracias a la Universidad de Londres por la invitación. Este evento es verdaderamente hermoso y como ya lo comentaron, muy difícil, muy reñido. Pero bueno, finalmente hay que sacar a los tres primeros lugares y quiero desde luego con mucho gusto felicitar a Eugenio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!